Ese problema es bastante viejo ahí, hay más de cinco años de que esas aguas están llegando a Río Jaya directamente, que no sabemos por qué la Fundación Río Jaya no ha tomado en cuenta esa parte, y también haga lo propio que nosotros hacemos, que es denunciarlo. El INAPA de Santo Domingo no ha sido lo suficientemente competente para resolver ese problema que hay ahí, y nosotros esperamos que por lo menos en diciembre ellos puedan resolver ese caso, ya que la gente que estamos en estas comunidades no tengamos que pasar a diario por ahí, y ver el mismo problema, el mismo hedor que sale de ese tremendo hoyo, que eso da lástima. En constante comunicación con la gente de INAPA, ellos han venido, han resuelto mediáticamente, pero el problema vuelve para atrás, porque el fondo parece que está más profundo de ahí, de donde hay que llegar con lo que es la Brigada de Aguas Negras. Sí, no solamente los niños de la escuela Paulina Valenzuela, sino todas las comunidades que hacemos vida en esta zona, que tenemos que salir por esa vía, a veces nos vemos al picado de esa agua negra, cuando salimos en nuestro motor, en cualquier vehículo, lamentablemente las autoridades deben de buscar una salida definitiva a esa problemática que está afectando grandemente lo que es la Gobernación de Rivera de Río Jaya, y por ende el sector Ugamba, que es su entrada principal. ¡Gracias!